Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos a través del circuito Melodía Estéreo. Entonces, esa combinación de la imagen personal más la imagen de la empresa, en cómo recibimos a las personas en las empresas, es muy importante. Eso tiene un valor infinito. ¿Qué puedes decirnos tú al respecto como experto? Bueno, en principio vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la imagen personal dentro de una empresa. Yo creo que es sumamente importante hacer un buen manejo del trato con las personas que nos vamos a comunicar o con las que vamos a tratar en ese momento. No podemos estar con mucha confianza si no se nos ha brindado. Además de eso, no podemos hacer uso también de malas palabras, de groserías, porque eso realmente queda muy mal. Además de eso, dentro de un trabajo es importante también el tema de la puntualidad. Eso va a hablar muchísimo de lo que tú haces y, por supuesto, va a ser como una gran referencia, ¿no? Para cualquier otra cosa que vayas a desempeñar en el camino. Otra de las cosas que también hay que destacar es el tema de la vestimenta, Rafael. No podemos ir a un espacio de trabajo o a realizar una entrevista de negocio, como que vamos a ir a una fiesta de cumpleaños o a una fiesta de gala, o además como que vamos a ir a tomar el desayuno con cualquier familiar, porque esa es una de las cosas que hay que considerar, ¿no? Manejar bien los códigos, ¿no? De lo que vamos a hacer durante el día. Es muy importante recuperar eso en las empresas, porque a veces se relaja o también depende del tipo de empresa. O sea, tenemos que adaptarnos. Si es un banco, tendrá unos códigos. Si es una empresa de turismo, quizás tenga otros códigos. O sea, debe haber una correspondencia de la imagen personal y de la imagen de la empresa con los códigos o el tipo de negocio de que se trate. Vamos a continuar conversando con Javier Moslaga sobre estos temas de imagen y comunicación corporativa luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. AXN Funtan Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtan, la estrategia es la base de la ventaja.